Este saludo musical para Zule y Mari Farías y a toda la barra de lugones ¡Entrégate mujer! ¡Entrégate mujer! Porque quiero regalarte el corazón Porque tu amor es un volcán en el unción Te necesito, te necesito ¡Entrégate mujer! Porque tú eres la razón de mi existir Porque sin ti yo no sé vivir Te necesito, te necesito Amor El agradecimiento infinito ¡Con amor! ¡Mujer! Porque quiero regalarte el corazón Porque tu amor es un volcán en el unción Te necesito, te necesito ¡Entrégate mujer! Porque tú eres la razón de mi existir Porque sin ti yo no sé vivir Te necesito, te necesito, amor Música Porque tú eres la razón de mi existir Porque tú eres la razón de mi existir Porque tú eres la razón de mi existir Y que tú eres la razón de mi existir Y que estés como yo estoy esperando A ese amor que hace un año me ha dejado Si es indifícil Si es indifícil los días que pasan Porque ese amor nunca regresa Aquí en mis brazos y en mi pecho Hay un vacío tremendo Pasan los días, pasan las noches Y tú no vuelves vida mía Estoy cansado de esperarte No aguanto más esta soledad Pasan los días, pasan las noches Y tú no vuelves vida mía Estoy cansado de esperarte No aguanto más esta soledad Este cariño es un saludo para Norma Torres y Zuma Y a las fans, las fantásticas Y gracias por el aguante El tiempo pasa y yo estoy solo No quisiera retenerlo Y que estés como yo estoy esperando A ese amor que hace un año me ha dejado Si es indifícil los días que pasan Que ese amor nunca regresa Aquí en mis brazos y en mi pecho Hay un vacío tremendo Pasan los días, pasan las noches Y tú no vuelves vida mía Estoy cansado de esperarte No aguanto más esta soledad Pasan los días, pasan las noches Y tú no vuelves vida mía Estoy cansado de esperarte No aguanto más esta soledad Está muy gimnasia Y tú no vuelves vida mía Y tú no vuelves vida mía Para mi vida mía Y tú no vuelves vida mía Y tú no vuelves vida mía Y tú no traerte Sabes bien, tú eres mi amigo, mi hermano del alma Nadie como vos Pero hoy, existe un problema que esa mujer a la que tú quieres también quiero yo Por favor, conserva la calma y juntos busquemos una solución Porque ella, estando conmigo me dice en el oído que siente lo mismo que estando con vos Un amor para tres lo que yo te vengo a proponer Un amor para tres debes aceptar esta realidad Un amor para tres lo que no depara destino cruel Y si tanto la quieres como yo la quiero, compartámosla Sabes bien, tú eres mi amigo, mi hermano del alma, nadie como vos Pero hoy, existe un problema que esa mujer a la que tú quieres también quiero yo Por favor, conserva la calma y juntos busquemos una solución Porque ella, estando conmigo me dice en el oído que siente lo mismo que estando con vos Un amor para tres lo que yo te vengo a proponer Un amor para tres debes aceptar esta realidad Un amor para tres lo que no depara destino cruel Y si tanto la quieres como yo la quiero, compartámosla Un amor para tres lo que no depara destino cruel Y si tanto la quieres como yo la quiero, compartámosla Música